Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz miércoles a todas, espero que estéis pasando un día estupendo Hoy os traigo un tutorial de maquillaje y es el maquillaje que yo llevo el día de hoy, ¿qué os parece? En estos tonos borgoña, que son tan tendencia a esta temporada se me ha ocurrido hacer este smokey en tonos vino, berenjena creo que es ideal para utilizar ahora en otoño eso sí, es un maquillaje más para un evento a algo que tengamos un poquito más especial que queramos ir un poquito más producidas así que nada, si te apetece saber cómo realizarlo pues ya sabes, quédate aquí conmigo porque comenzamos Bueno chicas, pues vamos a comenzar con el tutorial de hoy y mirad, si notáis que tengo la cara un poquito rojita, irritada es porque me acabo de desmaquillar después de llevar grabado medio tutorial mi tarjeta de memoria ha dado un fallo y se me ha borrado todo lo que llevaba grabado así que he tenido que desmaquillarme y ahora, pues volvemos a empezar no pasa nada al mal tiempo, buena cara pero bueno, mirad la base que voy a utilizar hoy va a ser esta base de Stilauder que es la Double Wear así que vamos a agitar muy bien ya sabéis, para que se mezclen los componentes y voy a utilizar esta base porque bueno, hoy es un maquillaje más elaborado más para salir pues por la noche o si tenemos algún evento algo que queramos ir más producida así que esta base la verdad es que queda muy bonita en la piel tiene una muy buena cobertura y por eso vamos a utilizarla el día de hoy pongo un poquito de la base en el dorso de la mano ahí y ahora vamos a distribuirla en las zonas centrales del rostro aquí y con la ayuda de mi Beauty Blender donde estás, aquí vamos a ir batiendo bien la base integrándola muy bien en todo el rostro listo, pasamos ahora al corrector voy a utilizar este corrector de Dior que es el Forever Skin Correct y vamos a poner nada, un poquito con la ayuda de este pincel voy a ir integrando muy bien este corrector y luego ya termino de difuminarlo con la Beauty Blender y ahora con la esponjita damos unos toquecitos para terminar de integrarlo paso a las cejas voy a utilizar este lápiz de Essent que tiene la punta súper finita y la verdad es que me va genial voy a cepillarla, ya sabéis primero hacia abajo para ver la línea natural de nuestra ceja y ahora voy dibujando pelito sobre todo en la zona donde nos falte más pelito ahí es donde tenemos que hacer más hincapié con cuidadito volvemos a cepillar hacia arriba y ahora voy a perfilarla un pelín nada más para que se vea más bonita y volvemos a cepillar otra vez suavemente porque lo que queremos hacer es difuminar que no se vea ninguna marquita ninguna rayita pero no queremos borrar esa sombra que hemos creado y listo mirad que diferencia como quiero que este maquillaje aguante y las sombras se vean más vibrantes voy a poner una prebase de ojos voy a utilizar esta de Urban Decay que es de mis favoritas es la original de Urban la primera que sacó y nada ponemos ahí un poquito esto va a hacer que las sombras se adhieran mejor al párpado y el color se vea más real más vibrante y también va a aguantar muchísimo más la sombra sin caerse del párpado y ponemos un poquito en el párpado de arriba y con lo que tenemos en el dedito que ha sobrado pues damos unas pasaditas también en el párpado inferior porque el párpado inferior también vamos a maquillarlo bueno y cual es uno de los colores que son tendencia para este otoño sin duda alguna el color borgoña así que hoy me apetece muchísimo hacer un smokey en esas tonalidades para eso voy a utilizar este lápiz de ojos de Charlotte Tilbury que tiene ese tono rojizo borgoña y voy a trazar un delineado a ras de pestañas y más que nada lo que es la zona del vértice bueno pues una vez tenemos trazado el delineado que no tiene que estar perfecto porque más que nada lo que nos va a servir es de guía para poner luego la sombra en este mismo tono vamos a coger ahora esta sombrita que es una sombra como veis borgoña esta es de la paleta de Natasha Denona la Retro Palette pero cualquier sombra que tengáis vosotras en esta tonalidad voy a coger con un pincelito de difuminar y voy a ir marcando la cuenca y mirad desde donde está nuestro delineado vamos a ir dando unos toquecitos hacia arriba y vamos a ir marcando la cuenca vamos depositando ahí la mayor cantidad de producto y luego vamos alargando también a lo largo del párpado vamos invadiendo también el párpado listo mirad con un pincelito plano voy a coger ahora la misma sombra borgoña que hemos cogido antes y voy a intensificar un poquito la sombra en lo que es el párpado móvil y con el pincel para difuminar difuminamos muy bien pues una vez que ya lo tenemos así vamos a intensificar más la zona del vértice y para eso voy a coger otra sombra en la misma tonalidad pero un poquito más intensa que es esta sombrita de aquí y con el mismo pincel de difuminar cogemos la sombra y desde donde tenemos la guía que hemos hecho con el lápiz vamos a ir nos ponemos encima y vamos dando toquecitos hacia arriba ¿veis? y con un pincel limpio de difuminar vamos a terminar de integrar muy bien esta sombrita vamos a ir limpiando muy bien la zona que quede todo muy integradito listo una vez que ya lo tenemos así voy a tomar ahora esta sombra irisada de la paleta que es como una especie de topo rosadito y con la misma yemita del dedo voy a coger un poquito y voy a ponerla justo en el centro del párpado móvil y tiramos un poquito hacia el lagrimal vamos dando toques a lo largo del párpado para terminar de integrar bien esta sombrita con el pincel de difuminar otra vez damos otras pasaditas para integrarlo muy bien vamos ahora con el mismo lápiz en color borgoña que hemos utilizado para hacer la guía y voy a hacer un delineado a ras de pestañas inferiores no vamos a llegar con él hasta el lagrimal sino que nos vamos a quedar más o menos como en la mitad del ojo listo y ahora voy a tomar esta sombra que es una sombra en un tono topo rosadito para difuminar este delineado que hemos hecho a ras de pestañas inferiores sacudimos un poquito nos ponemos justo en donde hemos trazado el delineado y vamos dando unas pasaditas y con un lápiz negro vamos a delinear la línea del agua superior voy a utilizar este que es de los Aqua Resit que es de los que más duran dentro de la línea del agua y vamos a delinear también la línea del agua inferior a mí siempre que utilizo estas tonalidades rojizas en el ojo me gusta delinear la línea del agua tanto superior como inferior porque así trazamos como una división ya que los tonos rojizos pueden hacer que se vea el rostro un poquito como enfermizo o el ojo irritado así que delineando la línea del agua hacemos esa diferencia y se va a ver mucho más bonito pues listo vamos ya con la máscara de pestañas voy a utilizar esta de Maybelline que me está encantando últimamente así que vamos allá y ponemos también máscara de pestañas en pestañas inferiores bueno mirad que ojos vamos ya con el bronceador voy a utilizar el bronzer de Hourglass de esta paleta y nada con la brochita cogemos un poquito y vamos a poner color en esta carita que hace falta vamos a poner color en esta carita y de la misma paleta voy a tomar también este colorete que como veis tiene las tonalidades que hemos utilizado así que nada cogemos un poquito sacudimos y vamos a poner un poquito de color en la mejilla listo voy a poner un poquito de iluminador voy a utilizar de la paleta Filmestar de Charlotte Tilbury este iluminador de aquí que me parece precioso porque queda muy natural así que nada sacudimos un poquito y ponemos en la zona alta del pómulo un pelín en el tabique nasal el entrecejo y ahí me gusta poner un poquito también iluminar el arco de cupido y ahora ya sí vamos con los labios los labios voy a dejarlos en un segundo plano porque obviamente con estos hojazos vamos a poner el labio en un tono natural yo voy a utilizar este perfilador de Dior en el tono 100 y voy a delinear todo el labio y una vez que ya he delineado todo el labio voy a rellenar ahora la zona de las comisuras y vamos ya con el labial que voy a utilizar también de Dior el tono 100 es un tono natural que me encanta y el hecho de haber rellenado la comisura con el lápiz es para evitar que se vaya tan pronto el labial en esa zona que sabéis que es donde antes se suele perder y así conseguimos que el labial dure muchísimo más tiempo y ahora ya sí vamos con el labial listo y ya para terminar voy a poner un poquito de brillo voy a utilizar este gloss de Yves Saint Laurent y voy a poner un poquito en el centro del labio y voilà ya tenemos el maquillaje de hoy ¿qué os parece? bueno chicas pues hasta aquí el tutorial de hoy ¿qué os ha parecido? espero que os haya gustado muchísimo si es así hacedmelo saber en comentarios ponedlo en práctica y nada os mando un besito enorme a todas os quiero un montón y nos vemos el domingo con un nuevo vídeo con vídeo de ropita de otoño así que no os lo perdáis os espero chao